La Palabra de Dios, Hechos, capítulo 5, versículo 1 hasta el 11, vamos a leer intercalado. Pero siendo hombre llamado Ananias, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y le dijo, Ananias, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintiese al Espíritu Santo, y sustrajeras el precio de la heredad, reteniéndola? No, no se queda a ti, y vendiéndola, no está en tu poder, ¿por qué puede irse esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananias esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los hombres, lo envolvieron, y sacándolo, lo expulsaron. Pasando en lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había ocurrido. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿bendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, Sí, es tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convirtís en tentar al Espíritu del Señor, y aquí a la puerta de los pies de los que has sepultado a tu marido, y te sacarán a ti? Al instante ella cayó a los pies de ella y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Vamos a decir dos veces, el Espíritu Santo es omnipresente. Vamos a decir todos juntos, el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente. Y conoce hasta las profundidades de Dios. Como el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios, la verdad es que nadie puede engañar al Espíritu Santo que es omnipresente. Y nadie puede desobedecer al Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces el Espíritu Santo está junto con las personas que son santas. Y también es quien no perdona la mentira y lo que es sucio. Nosotros, hay ocasiones en la encuadre, nosotros malinterpretamos la palabra libertad. Y hasta podemos usar esa palabra de una forma equivocada. Cuando hablamos acerca de la libertad, se refiere cuando uno no tiene nada que es oprimido o sostenido. Sin embargo, cuando nosotros hablamos sobre la libertad, esto no significa que uno hace lo que uno quiere o lo que uno desee o lo que según su propia voluntad. Esto no es lo que significa, sino que la libertad es que no hay nada que yo sea sostenido o hay nada que yo sea oprimido. Esto es la libertad, pero esto no significa que uno quiera hacer lo que uno quiera. Pero el hecho sí que uno actúa como uno quiera, la verdad, esto no es la libertad, sino es el ser disoluto. Es el ser disoluto. Por lo cual, pero el hecho de la libertad no es el hecho de que uno hace lo que uno quiere, sino que hay aquel que nos cuida, que hay aquel que nos cuida del peligro. Esta es la verdadera libertad. Cuando nosotros vemos a los niños pequeños, dentro de ellos tienen la libertad, dentro del seno de su madre y su padre. Pero entonces, esto no significa que ellos puedan hacer todo lo que ellos quieran, sino que los padres lo cuidan de que ellos no mueran de hambre o mueran de cualquier peligro, sino que ellos los cuidan. Podemos ver que ellos tienen la libertad en su vida. Digamos, si hay un niño que trata de cruzar un tronco de madera que no tiene ningún pasamano, entonces esto no es la libertad. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo cuida, porque eso es algo muy peligroso. Esto, el hecho de que sea libre, no significa que pueda ir a cualquier lugar. Pero entonces, sin embargo, digamos, si hay un tronco, pero entonces el hecho de que los padres lo cuiden, están siendo protegidos. Entonces, eso es tener la libertad en la vida. O sea, esto es decir, la libertad significa no tener que sostenerse a algo. No es el hecho de que uno pueda hacer todo lo que uno quiere. En estos días, nosotros frecuentemente escuchamos la palabra democracia. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de la democracia, hablamos de la libertad, eso no significa que uno pase lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque eso se resultaría en ser disoluto. Pero entonces, el resultado de ser disoluto es muy peligroso. Cuando nosotros hablamos de la democracia, por ejemplo, ¿esto qué es lo que significa? Que el pueblo es el dueño. Entonces, todo el pueblo y toda la nación, la verdad, todo el pueblo ha sido vigilado por el pueblo y también protege al pueblo. Y el pueblo es el dueño y tiene la necesidad de cuidar todo esto. Esto es la democracia. Pero entonces, debe haber un dueño quien protege a su pueblo para que no tenga ninguna preocupación, ansiedad en el corazón del pueblo. Pero sí, hay preocupación y ansiedad en los corazones del pueblo. La verdad, eso no es la democracia, sino que esta libertad se convierte en una disolución trayendo resultados peligrosos. Pero esto es lo mismo dentro de la iglesia. En el momento en que uno no tiene un dueño, no significa que uno tiene libertad, sino que es ser resoluto. Pero entonces debe haber un dueño en quien nos domine y nos vigile. Y entonces, esto no, uno no se convertirá en resoluto, sino que uno dentro de ese dueño, uno puede estar dentro de ese amor de ese dueño y disfrutar de esa libertad verdadera. Si nosotros vemos a las mujeres y a las madres, nosotros podemos ver de que hay un dueño dentro de la casa y entonces dentro, al entrar a esa casa, tiene la libertad. Pero si menosprecia ese dueño, entonces es la desolución. Por eso, entonces siempre debe haber un dentro de nosotros un dueño. Si nosotros vemos en el pasado las personas que estaban debajo de la ley, la ley era su dueño. Entonces, si nosotros vemos en la Biblia, nunca dice que la ley es algo malo. Si nosotros vemos en Romanos 7, ¿qué nos dice Pablo a nosotros constantemente? Que está confesando que la ley es algo bueno, que la ley es espiritual, que la ley es santa y justa. O sea, constantemente dice acerca de esto. Pero entonces, las personas que están debajo de la ley son oprimidas y vigileadas, pero la verdad, la ley no significa que uno pueda ser verdadera limpia del pecado del hombre, del pecado que había cometido, de la muerte. Pero como no puede dar la libertad del pecado, nosotros queremos ser libres de esa ley. Pero eso no significa que nosotros queramos ser libres de la ley porque la ley es algo mala. Si nosotros vemos las personas del Antiguo Testamento, en Israel, ellos fueron vigilados por la ley y ellos tuvieron una vida santa, pero ellos no pueden ser libres del pecado ni libres de la muerte. Sin embargo, nosotros como cristianos vivimos siendo vigilados por el Espíritu Santo. El hombre en el pasado, la verdad, que fueron vigilados por la ley, ahora nosotros somos vigilados por el Espíritu Santo que han entrado dentro de nosotros. Y como el Espíritu Santo ha entrado en nosotros, Él nos vigila a nosotros. Y la verdad, nosotros no vivimos según nuestra voluntad, siendo disoluto, sino que nosotros entramos dentro del Espíritu Santo y somos protegidos por el Espíritu Santo. Y la verdad es que esa es la libertad verdadera. Por eso, el Espíritu Santo nos libra a nosotros de la muerte y del pecado. Nos da la libertad y nosotros somos protegidos por Él. Pues si nosotros vemos algo igual que es igual en la ley y en el Espíritu Santo, que es que cuando la persona que estaba dejada de la ley se peca, entonces esa persona, la verdad, si hay testigos, tendrá que morir. Pero de esta misma forma, las personas que viven del frente del Espíritu Santo, la verdad, pueden estar libres de todo pecado y la verdad, puedan ser perdonados por toda injusticia. Sin embargo, hay un pecado en el cual no podrán tener perdón que es el blasfemar con el Espíritu Santo. El engañar del Espíritu Santo, la verdad, no existe el perdón. Nosotros no debemos engañar al Espíritu Santo y debemos tener una vida de fe recta y una vida de fe que sea sincera delante del Señor y así podremos ser libres del pecado y así podremos disfrutar de la libertad en la muerte, algo que la ley no puede hacer. Dios es eterno. El Jesucristo resucitó y se sentó en el diestro del Padre. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, entra dentro de los creyentes y mora en ellos, entra dentro de los creyentes. Antes de que Jesús había muerto en la cruz y resucitó y luego se sentó en la diestra del Padre. Pero antes de esto, la verdad es que Jesús, para realizar su obra, la verdad, la humanidad solo obedeció a Dios. El hombre fue usado como instrumento de Dios para solo obedecer a Dios, pero Dios hizo que su obra sea realizada a través de Jesús. Entonces, ahora Jesús resucitó de la muerte y ahora el Espíritu Santo realiza la obra a través del Espíritu Santo, a través del hombre. Por eso, en el día de hoy, ustedes y yo, el hecho que tenemos que saber la importancia de que el Espíritu Santo ha entrado dentro de nosotros. La verdad es que nadie puede tratar o cometer un crimen en el palacio de un rey o de un presidente. De esta misma forma, cuando nosotros nos convertimos en el templo de Dios, nosotros tenemos que ser cuidadosos con nosotros mismos. Entre las 400 personas que he echado fuera a los demonios, había dos personas entre ellos que eran cristianos y habían suicidado. Pero entonces, estas personas eran personas que habían creído en Jesús, pero que se habían suicidado. Vi cómo los que habían sido suicidados no pudieron entrar en la vida eterna, sino que estuvieron junto con los incrédulos. Pero esto, ¿por qué es? Porque nuestra vida no es nuestra, sino que es del Señor. Ahora que nosotros somos el templo de Dios, le pertenecemos al Señor. El hecho de suicidarse siendo templo de Dios es dañar lo que pertenece a Dios y la verdad es destruir lo que es el Espíritu Santo. Esto es pecar e ir en contra del Espíritu Santo. Por eso no hay perdón en este pecado. Por eso si les digo esto en simples palabras, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Tenemos perdón de todos los pecados, sin embargo, no tendremos perdón cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo. Aunque luego uno puede pecar, pues, en moral y éticamente, vamos a tenerlos diferentes y nos arrepentemos, entonces podremos recibir el perdón. Pero el pecar en contra del Espíritu Santo es ir en contra de Dios. Pero la verdad es eso, nosotros no vamos a tener ese perdón en este siglo, ni en el siglo venidero. Y ni siquiera podremos ser, pues, aunque nos arrepentamos, no vamos a poder tener el perdón. Había una vez que yo había ido a una iglesia en el campo, vi como una persona que ni siquiera era pastor y hizo pasar por un anciano en la iglesia y luego por, pues, un misionero. Y luego se hizo pasar como un laigo y luego siendo persona que va a recibir el Espíritu Santo, él eventualmente cayó, pero luego buscó a los chamanes, luego a los adivinos, y luego llegó a un punto que se entregó a un ídolo y también hasta fue a un templo budista y, pues, se cortó todo el pelo. Pero, digo, esta persona luego envejeció y luego tuvo 70 años, vino a la iglesia tratando de volver a Dios. Y vino a mí varias veces para poder, pues, en los aviamientos, para poder tener, pues, para hablar conmigo. Pero él había tenido la determinación de arrepentirse y trató de arrepentirse. Pero incluso ahora trató de arrepentirse, pero no lo puede hacer. Ni siquiera puede creer en Dios. Y la verdad, no puede creer en la Biblia. Pero entonces toda su familia también oró por él y su familia también. Pero la verdad, esa persona parecía como esa persona que su conciencia había sido cauterizada. Y esa luz de Dios no pudo entrar en esa persona. Esa fe no pudo entrar en esa persona. Por eso él estaba tan preocupado. Él sabía que Dios estaba vivo, pero la verdad, él tuvo la decisión de venir otra vez a la iglesia luego de varios años sabiendo que temía a Dios. Pero él no podía arrepentirse de Dios, ni siquiera podía creer en Dios, en su corazón. Entonces, ¿qué era lo que hubiera pasado en esta persona? Pero la verdad, eso es como esta persona, que la verdad es como la Biblia que nos dice que ha sido echada afuera y es el llorar y el crujir de dientes. Una vez que ha sido ya expulsada de la casa de Dios, la verdad llorará y tendrá crujir de dientes. No importa que él trate de volver. ¿Qué nos dice en Hebreos 6, 4? Porque es imposible que una vez que fue iluminado y gustado del don de celestial y fue hecho, participe el Espíritu Santo a sí mismo, gustará de la buena palabra de Dios en los siglos venideros. Y si cayere, esta vez la verdad no podrá ser renovado y no podrá ser arrepentido, sino que crucificando nuevamente a sí mismo, al Hijo de Dios, éste podrá tener vituperio. Pero entonces, esta persona podrá tener el perdón si vuelve a crucificar a Jesús, pero esto es algo que no va a ocurrir. O sea, ya no hay perdón en esta persona. O sea, ya no va a poder arrepentirse. Aunque trate de arrepentirse, no podrá arrepentirse. Hay unas personas que dicen de esta forma, por ejemplo, que antes de ir a sus casas dicen, ay, tendría que tratar bien a mi familia. Pero entonces va a su familia, pero entonces vuelve a su casa y entonces ve que quiere pelear con su esposa. Pero la verdad, esto es como una gran seducción. Y las personas que tienen esa seducción por Dios, la verdad, son como esas personas que han tenido su conciencia cautelizada, que nos dicen 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los próximos tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y por la hipocresía de mentirosos que tiene cautelizada la conciencia. O sea, que su conciencia ha sido cautelizada. Pero entonces no hay forma para volver atrás esto. Pero también que nos dicen Pablo en 1 Corintios 3.16 y 17, no sabes que eso es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él, porque el templo de Dios es templo de Dios y vosotros sois templo, santo es. Por eso nos dice que no blasfememos con el Espíritu Santo. Por eso. Entonces esa persona que ya ha blasfemado y entonces digamos, si esta persona quiere volver, entonces digamos que su corazón ha volvido de Dios. Pero entonces, es que nos dice también Hebreos 10.26, porque si pecaréis voluntariamente, después de haber conocido la conciencia de la verdad, ya no tendrá más sacrificio que por los pecadores, si una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha sido demorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés 9 por el testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente. Cuanto mayor castigo vendrá el que merece, el que pisotea al Hijo de Dios, estuvo por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificada y hicieron pues al frente el Espíritu de gracia. Horrenda cosa es el caer en las manos del Dios viviente. Horrendo es esto. Nosotros, entre nosotros, podemos engañarnos del uno al otro pues teniendo esa debilidad en la carne. Y la verdad, nosotros al vivir en este mundo, la verdad, podemos pecar. Sin embargo, hay un pecado en el cual nosotros no podemos tener ese perdón. Es el menospreciar a Dios y el menospreciar al Espíritu Santo. O sea, no hay perdón en esto. Nosotros, antes, en el pasado, cuando nosotros no creíamos en Jesús, la verdad, nosotros como éramos personas que estábamos debajo de la maldición, la verdad, nosotros no teníamos ninguna relación con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos debajo y podíamos pecar porque no estábamos dentro del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos determinado de ir al infierno. Por eso, para los incrédulos, la verdad, no existe ningún libro. Sin embargo, la Biblia habla acerca de dos libros para los creyentes. Es el libro de la vida que está al frente de Dios. Es el libro que escribe los nombres de las personas que entrarán al reino de los cielos. Y al lado tiene otro libro en el cual habla sobre las acciones de estas personas. Los incrédulos, la verdad, ni siquiera están escritos en este libro porque ya han sido determinados para poder ir al infierno. Sin embargo, los cristianos que ya han sido, a sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Hay otro libro que escribe las acciones de estas personas. Entonces, para los cristianos, la verdad, en el día de hoy es absoluto de que ellos tienen su nombre escrito en este libro de la vida. Pero luego, la verdad, tienen que escribir dentro de este libro, de este otro libro. O sea, tienen que escribir las acciones de ellos. Por eso, en Apocalipsis 21 habla de las personas que han sido escritos en el libro de la vida. Y luego, en el capítulo 22, habla de las acciones que han sido recompensadas de estas personas. Por eso, nosotros ciertamente tenemos que ser humildos y tenemos que tener una vida de fe sincera delante de Dios. Por eso, entonces, ¿cuáles son las personas que engañan al Espíritu Santo? Digamos, si la persona que es incrédula puede engañar a una persona que es incrédula, pero entonces, esto es algo que, pues, la verdad, no tiene relación con nosotros porque es algo que pasa afuera. Sin embargo, si un incrédulo engaña a un creyente, entonces, ya está engañando al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora dentro de esta persona. Por eso, ya uno no es el dueño de uno, sino que aquel que está dentro de mí es el dueño. Y como yo ahora soy de él, él es mi dueño y yo sirvo a mi dueño. Si yo fuera el dueño, entonces, no sé, yo fuera suficiente para mí, pero el Espíritu Santo ha entrado en nosotros y él es nuestro dueño y él nos vigila a nosotros. Por eso, si el creyente, el creyente no debe engañar al creyente y el incrédulo tampoco no puede engañar al creyente. ¿Por qué? Porque dentro está el Espíritu Santo, ya pertenece al Espíritu Santo. Nosotros lo somos. Por eso, nuestra vida de fe tiene que ser sincera delante del Señor. Nosotros ahora, nosotros estamos escuchando constantemente la acerca sobre el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que estar despiertos y escuchar bien. El evento que ocurrió de Ananías y Zafía, eso ocurrió en ese momento donde la gracia de Dios era llena y también históricamente era una época en la cual está lleno de la gracia de Dios. Que nos dice también la palabra del Señor que a través de este caso nos está diciendo que el hecho de blasfemar con el Espíritu Santo la verdad no tendrá perdón en este siglo ni en el siglo veninero. Pero entonces, esto no significa que luego lo que ocurrió a Ananías y Zafía esto no ocurrirá y vamos a tener una buena suerte sino que la verdad esto es algo que nos está mostrando un tipo de modelo y que esto es algo que nos escribirá estas acciones en este libro y la verdad el hecho de que una persona aunque en ese instante insulta y de eso es el Espíritu Santo no ocurrirá nada en él instantáneamente tendrá la paz y la verdad podrá dormir y hasta podrá soñar sin embargo esta persona será juzgada conforme a lo que ha sido escrito en este libro y la verdad en ese día no podrá tener ninguna excusa y la verdad no podrá tener la oportunidad de arrepentirse y la verdad no habrá sacrificio para poder tener redención de esto queridos hermanos nosotros tenemos que ser personas que somos libres verdaderamente que la verdad que nosotros tenemos que estar dentro del Espíritu Santo pero que significa esto que ahora nosotros somos libres que la verdad que ya no somos somos libres del infierno y la verdad es que nosotros tenemos esa gracia de tener perdón de todo pecado que nosotros vamos a cometer aunque nosotros somos débiles y la verdad en el caso de que si en el caso que si nosotros nos perdemos la verdad nosotros tenemos ese camino que podamos volver a él esas puertas están abiertas de que si yo verdaderamente vengo delante de Dios Padre y yo la verdad me arrepiento y oro en él con todo fervor por recibir el consuelo y por recibir su amor y la verdad tenemos y podemos rogar delante del Padre que grande es el hecho de que nosotros creemos en Jesús había una vez que mi hijo casi murió pero entonces pero luego de que pasó esto la verdad yo tuve tanta me di tantas gracias delante del Señor ¿por qué? porque si yo no hubiera creído en Dios en ese instante la verdad no hubiera podido orar delante del Señor pero en ese momento cuando mi hijo dejó de respirar yo pedí con toda mi ser delante de Dios agradecí de que yo había aquel que yo podía rogar de que yo podía tener ese derecho de orar y también yo tenía ese pues la verdad y gracia de que yo tenía esa fe de poder orar de Dios de que el hecho de que yo podía orar delante de ese Dios vivo pero si en el caso de que si yo no hubiera creído en él entonces ¿qué hubiera lo que era corrido? si mi hijo estaba muriendo en ese instante pero la verdad en ese instante la verdad yo sentí por primera vez que insignificante y pequeño que pequeño era ser el padre yo pensé en ese instante lo único que yo tenía que hacer era dar de comer a mi hijo y vestir a mi hijo pero en ese instante en que dejó de respirar la verdad yo sentí que yo no tenía ningún derecho de ser padre por eso entonces pues sentí y comprendí esas muchas personas que van a los hospitales y la verdad rogan a los doctores para poder para que puedan para que puedan pues pues cuidar la vida de las familias pero entonces yo en instantes sabía que fue lo que lloré en eso Dios yo no soy el padre de vida de este niño solo soy el padre tú eres solamente el padre que le da la vida y tú eres el padre que yo solamente le doy comida y la verdad y lo visto pero tú eres el padre pero que hubiera ocurrido si el padre yo no hubiera creído en Jesús que hubiera ocurrido si yo no hubiera tenido esa fe si la verdad yo no hubiera tenido ese derecho de orar si no tenía esa fe pero que desgracia sería esto pero en instante mi hijo recuperó la respiración y ahora él se casó y pues ahora vive feliz pero que interesante es esto que hubiera ocurrido si yo no hubiera creído en Dios queridos hermanos en el día de hoy nosotros vivimos el día a día pero que hubiera ocurrido si su hijo o su hijo de repente está en peligro estoy seguro de que no habrá ninguno de padre que no la verdad que no daría sus órganos para salvar a su vida si esto lo hubiera podido salvar estoy seguro de que si hubieran cortado su propio estómago para dar a su estómago para darle pues todos sus órganos a su hijo si lo pudiera si así puede tener la oportunidad de salvarlo pero la verdad nosotros no tenemos el derecho de la vida aunque nosotros podamos darle la comida y podamos vestir a nuestros hijos la verdad nosotros no tenemos el derecho de la vida yo antes la verdad cuando era pequeño pues antes yo le dije ay yo era orgulloso y presumía de que yo era padre tú deberías tratar bien a tu padre porque tú puedes sí puedes comer y puedes tener las cosas que tú quieras pero en ese instante cuando mi hijo la verdad murió la verdad por primera vez sentí que insignificante era el ser un padre por favor queridos hermanos en el día de hoy no se presuman delante de sus hijos de que ustedes son padres sino que la verdad somos insignificantes la verdad no tenemos ningún derecho de darle la vida aunque podamos tener el derecho de darle comida porque hubiera pasado si no hubiera tenido a Dios en ese instante por eso nosotros tenemos que orar y la verdad no debemos ser expulsados en esos momentos cuando lo más lo necesitamos el Espíritu Santo mora en nosotros por eso nosotros siempre tenemos que recibir su amor y la verdad siempre tenemos que ser vigilados por él y entonces así en el momento que nosotros recibimos necesitamos su ayuda tenemos que depender de él y de la verdad tenemos que tener esa fe y la verdad para que nosotros podamos recibir esa ayuda del Señor y ese poder de Dios por eso nosotros no debemos engañar al Espíritu Santo nunca debemos engañarlo cuando nosotros vemos Ananías y Safías cuando ellos vendieron la tierra ellos tuvieron se determinaron de vendar esta tierra delante de Dios pero ellos vieron y ellos vieron y tomaron una parte de ese dinero pero entonces aunque ellos hubieran podido engañar a Pedro pero la verdad dentro de Pedro él no es su dueño sino que el Espíritu Santo ellos no pueden engañar al Espíritu Santo por eso la Biblia nos dice que nosotros no engañemos que nos dice en Salmos 15 4 aquel cuyos ojos es vil es menospreciado pero honra los que temen a Jehová que aunque jurando en los dueños suyo no lo es cambio también que nos dice en Proverbios 20 y 25 lanzó al hombre a ser presumidos votos de congregación y después y reflexionar había un hombre que se llamaba Efed que había dado con palabra delante de Dios que iba a dar sacrificio a la primera persona que lo recibiera como victoria pero entonces él tuvo que dar a su hijo pero entonces en el caso en que nosotros podamos tener el perdón al engañar al hombre pero la verdad nosotros no podremos tener el perdón al engañar a Dios aunque nosotros podamos recibir la salvación del pecado que nosotros cometimos del pecado de Adán y pero la verdad el pecado original pero nosotros no hablamos y al blasfemar contra el Espíritu Santo no habrá perdón en este siglo en el siglo de Dios y la verdad y les vengo en el nombre de Jesús que ustedes puedan servir a Dios oremos en este momento oremos con todo corazón sincero delante de Dios para que el Señor nos dé una fe sincera para que Dios nos dé un corazón sincero y en el caso de que yo haya pecado delante del Señor que yo verdaderamente por favor pueda venir delante del Señor y en el caso en el cual yo haya pues pecado sin saberlo la verdad en esta hora oremos verdaderamente delante de Dios y que no volveremos a blasfemar en el Espíritu Santo en esta hora vamos a orar todos juntos